Buenas noches, yo he aprendido a medir la frecuencia emocional de las personas y de veras funciona, es en escala de 1000, 2000 es puro amor y la gente en general cuando se sienten bien están 700, 800, 900 por ahí en esos números, cuando se sienten horribles están quizás a menos de 100 Lo más bajo que yo he medido para mí mismo en estos años fue 300 y algo y me sentía horrible, entonces estaba pensando en Mateo y sus papás y iba a medir la frecuencia emocional de ellos pero al mismo tiempo o seguido voy a hacer algo que aprendí a hacer que es quitar las emociones de baja frecuencia y mandarlas de alta frecuencia para que la gente se sienta mejor Es decir, ayudarles con esas angustias, con esas preocupaciones y para ayudarles, entonces vamos a medir primero y luego nada más voy a enseñar cómo comienza funcionando para que no se hace largo este video y al final les puedo decir en qué frecuencia quedan y dura un poco pero por lo menos para mañana digamos estarían sintiendo mucho mejor Y se sienten horribles y se sienten horribles, le puedo decir, entonces por medio de este péndulo que está en mi mano verdad y yo no lo muevo, el péndulo mueve solo, comunico con los tres, con Mateo, su mamá y su papá, cuando paro el péndulo tengo el contacto ahí Ahora vamos a preguntar su frecuencia emocional, el péndulo va de lado a lado y cuando voy pensando o diciendo los números va moviendo, responde a las palabras 10, 20, esto es frecuencia emocional, 30, 40, 50, 60, es casi un círculo, 70, 71, sigue girando, 71, 72 Y puede ver con el número 72, 72, el péndulo paró, es más allá de la respuesta, entonces 71, esa es su frecuencia emocional, 71, se sienten horribles, horribles, les puedo decir Entonces, por medio del péndulo y con la ayuda de los ángeles, porque esta es mi manera de comunicar con los ángeles No me puede, bueno, me acusan de usar cosas demoníacas Bueno, si usted lee la Biblia, va a saber que en el antiguo tabernáculo tenían urrim y tumín, que fueron cosas parecidas que ellos consultaron y por medio de eso tenían respuestas de Dios Entonces, va de lado a lado, vamos a ir, voy a mandar a quitar emociones de baja frecuencia Esto tarda mucho, así que no lo voy a grabar, el péndulo va girando lo que llamaríamos al revés Quitando esas emociones de baja frecuencia Y ellos así pueden sentir mejor Ok, después voy a mandar a decir en qué, en qué número, qué frecuencia quedaron ellos Ojalá fuera 700, 800, 900, probablemente no va a ser No es un alivio total, pero sí va a ser una ayuda Gracias Gracias Gracias